En nombre del Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro queremos darle la bienvenida a esta capacitación del Sistema de Gestión del Espectro para ustedes, front office, donde lo podrán, esperemos que lo puedan aprovechar y sea de gran utilidad para todos. Por favor, cualquier sugerencia, aporte o pregunta que tengan al respecto, con mucho gusto la estaremos atendiendo y la tendremos en cuenta para seguir mejorando nuestros procesos. Tomamos como base la Unión Europea y Estados Unidos, toda vez que son potencias en temas de aspecto. Y nivel región, tomamos a México y Brasil, ya que en cierta parte también se nos parece mucho la forma como administran, como administramos acá en Colombia. El cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia se basa en una reglamentación nacional que toma como base lo establecido en el reglamento de radiocomunicaciones de las conferencias mundales de radio que se dan cada tres o cuatro años. En estas conferencias los países miembros se colocan de acuerdo para establecer y armonizar qué servicios se van a trabajar en qué bandas. El cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia nos ordena, nos hace un orden y un control de interferencia, ya que nos dice qué servicios estarán en qué porción de banda. Nos dice a título primario, a título secundario, cómo están los servicios atribuidos. Es decir, a título primario se reconoce por las letras mayúsculas, a título secundario por las letras minúsculas. A título primario tiene la ventaja que están protegidos contra interferencias. Para acceder al aplicativo debe ingresar en la página de la ANE www.ane.gov.com en la sección cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. Una vez en el aplicativo encontrará el menú principal que le permitirá acceder a todas sus funcionalidades. Esta es una herramienta de gestión para que el operador o cualquier colombiano con una página web pueda entrar y mirar cuál es la información de espectro asignado que se encuentra actualmente en el país. Con esto ustedes podrán saber qué se encuentra asignado, qué se encuentra ocupado y definir mejor qué frecuencia pueden utilizar. Desde el Ministerio, conjuntamente con la ANE, estamos trabajando en el tema normativo para la asignación de espectro con un proceso que es el que muestra Anita, en el que nuestros tiempos de respuesta deberán de reducirse mínimo a tres meses para que ustedes tengan esas frecuencias y en el que permanentemente se pueda tener abierto ese proceso y tengan la posibilidad de presentar de acuerdo con la demanda que ustedes tienen de espectro y de desarrollo de red de cada operador, poder contar con esas frecuencias y no tener que hacer de pronto solicitudes que muchas veces cuando salen las frecuencias ustedes ya tienen unas alternativas distintas y esas frecuencias o las cancelan las devuelven, lo cual para el Ministerio es un trámite administrativo bastante complejo porque evita también que asignemos esas frecuencias a otros operadores y que en algún momento por las prioridades en la llegada de la solicitud no se pueden asignar sino al operador que lo hizo dentro del proceso y en el primer momento. Entonces la idea es que el SAGE tiene una integración directamente con el sistema de gestión documental que maneja el punto de atención del estudiante operador, cuando ustedes hacen la solicitud en línea se genera también el mismo número radicado y con su respectiva fecha, bilancia y control, coge esas bases de datos, hace el estudio del área y dice no, las empresas que están legalmente constituidas en esta zona, zona X y las frecuencias que a ellas se les tienen asignadas son estas, entonces con eso se hace el estudio más fácil y se identifica como tal cuáles son las frecuencias que están operando ilegalmente. Tenemos tres herramientas del SAGE, hay dos herramientas que estamos trabajando directamente en el Ministerio que son la herramienta de gestión, la herramienta de ingeniería y esta herramienta que es el front office, tenemos una encabezada donde podemos encontrar los datos generales del operador, al ingresar con su usuario y contraseña activan como una especie de perfil de cada una de las empresas dentro del sistema, aquí pueden encontrar todos sus datos administrativos, el NID, el nombre con el que está registrado ante el Ministerio, encuentran una sección de solicitudes donde pueden hacer revisión de todas las solicitudes que ustedes han hecho dentro del sistema, por el momento tenemos habilitado únicamente lo que se haga dentro del sistema, estamos pensando en poder ingresar solicitudes que se hayan realizado durante este año que entró en vigencia el resto de herramientas del sistema de gestión del espectro. La parte del usuario no me quedó muy clara, ¿es un usuario por cada compañía? Cada compañía hace su registro de TIC, se registra ante el Ministerio. ¿Dan un solo usuario por compañía? Sí, es la misma clave del registro de TIC. También vemos que tenemos la posibilidad de hacer cancelaciones, cambios, también dijeron que iban a tratar de importar por lo menos los procesos de selección objetiva de este año, por lo menos. Yo quisiera saber si para el próximo vamos a poder hacer primero cancelaciones, modificaciones sobre lo que comencemos a pedir y sobre lo anterior. Pero queda el registro en el sistema de que la solicitud se realizó. Igual, si no se la cancelan en este o como ha pasado en algunas ocasiones, se le cancelan en la siguiente solicitud. Igual quedan canceladas desde que se hizo la primera solicitud de cancelación. Estamos en proceso de cambio. Inicialmente como prueba va a ser cada, o sea, queremos o pretendemos que sea cada dos meses. A medida de cómo se vayan viendo, cómo se vayan dando las cosas, de pronto esos tiempos se van a ir reduciendo. ¿A cuándo? Quisiéramos que sea lo más expedito posible. Quisiéramos que sea como en Estados Unidos, que se demore una semana. Eso es lo que queremos, a eso estamos apuntándole y a eso estamos trabajando. Antes de crear sus solicitudes, por favor revisar que su equipo esté en la base de datos, ya que para ingresarlas o cuando estén creando la solicitud ya debe estar creado. La idea es, esta es una base de datos de pruebas, luego esta no ha sido depurada. Cuatro pasos en general los que hay que seguir para hacer la solicitud. La primera es lo que acabamos de hacer, es crearla, crear como tal la solicitud prácticamente en blanco, solo con los dos campos que hemos puesto. Lo segundo es llenar información técnica, luego adjuntar documentos y por último radicar. Entonces aquí es donde ustedes comienzan a llenar toda la información que van a llenar. Aquí pues yo obviamente voy a poner aquí por el afán locuras pero, pues ustedes pueden ir creando, me cuentan cómo les va con el diligenciamiento del formulario, no sé si me están siguiendo, si siguen sus solicitudes allí. Entonces como les veníamos diciendo y les insistimos, este efecto, este botón de radicar tiene el mismo efecto que ustedes hayan llenado todos sus Excel, hayan quemado su CD y se vayan a Paco con todos los papeles a radicar. Es exactamente lo mismo lo que yo acabo de hacer ahí, lo que acabo de hacer aquí, que ir a hacer todo eso. Este Excel, como les digo, espero que les sea muy familiar, es el anexo de la resolución de la ANE y es donde les piden que hoy en día lo entregan en un CD. Entonces la idea es que ustedes puedan aquí mismo diligenciar todas sus redes o si ya las tienen. La información técnica es básicamente la misma, la dirección, el municipio, las coordenadas y al final está el listado de antenas y de equipos, de antenas y de radios que van a usar. En las redes punto a punto en el Ministerio, en el sistema que tiene el Ministerio, se está generando solamente dos frecuencias, o sea, la frecuencia de transmisión y la frecuencia de recepción por red. Si queremos montar varias frecuencias dentro de una misma red, debemos cargar, en este momento debemos cargar varios enlaces, cada enlace con un juego de frecuencias diferente. En el caso anterior de la actualización de bases de datos, podíamos hacer eso. Podían ver la información que estábamos subiendo, podíamos describir, lo único que cambiaba era el caso, si el caso estaba vigente o si estaba en proceso de solicitud. Ustedes no podían solicitar nada sobre eso, ustedes estaban entregando simplemente la información actual de su red. No, nosotros enviamos una información, actualización de una información y el Ministerio o la ANE revisaba y daba verídico si el cambio era posible realizarlo o si solicitaba alguna información extra para hacer la actualización. Pero uno sí veía en el sistema la información que se subía y la podía ver red por red, como lo solicitaba aquí el ingeniero. Desarrollo está entonces, por ese lado. Sino que son plataformas completamente diferentes en sistemas. Por eso, entonces veo que nosotros ya habíamos avanzado en eso y estamos otra vez echando para atrás y todavía a esta herramienta le falta mucho de la información que ya traíamos en la parte de actualización de bases. No era una plataforma de solicitudes, le insisto. Sí, son dos plataformas completamente diferentes con un objeto diferente. Este es mi cuadro técnico vigente, pues no mi cuadro técnico toda, sino mi información técnica de este expediente. Este expediente tiene dos redes, en una red tiene dos enlaces y en la otra tiene solo un enlace. ¿Quieres modificar esta? Vamos a entrar a esta y mira lo que él hace. Él carga, no tiene nada de esa red. Editar red, ¿no? Es que recuerden que es la base de datos de pruebas, aquí vamos a encontrar locura. Sí, pero recuerden que esto ya es traído de la base de datos anterior. Sí, o sea, esta no fue creada a través de la plataforma. Esta venía de la base de datos, probablemente sí nos pasó que las cancelaban en un sistema y no en el otro. Intentemos a ver si esta tiene. Es un tema bastante complejo pasar de estas plataformas y de bases de Excel, porque muchas cosas se sacaron de bases de Excel, a una automatización completa de los procesos. En eso estamos, esa ha sido la tarea por cuatro años que llevamos en el proceso de implementación del sistema de gestión de espectro y de todas las herramientas que lo componen. Bueno, encima de sus mesas les pasé dejando una encuesta que les agradecería muchísimo la diligenciáramos y ahí mismo, si pudiéramos escribir alguna mejora o alguna inquietud que ustedes tengan que hasta el momento no les hayamos resuelto, con mucho gusto nosotros nos la llevamos y les estaremos enviando a sus correos electrónicos la respuesta y nos estaremos comunicando directamente a ustedes. Les agradecemos infinitamente el haber venido y el haber dispuesto toda esta mañana para recibir este primer contacto con la herramienta. De verdad nos vamos muy contentos de todas las mejoras que podemos hacer y porque esto nos ayuda a cumplir el objetivo, si Dios quiere, en dos años que esté totalmente estable la herramienta. Mil gracias y esperamos volvernos a ver muy pronto.